Y como lo pidieron, aquí les traemos la tercera parte de los que son, en nuestra opinión, las mejores intros de videojuegos. Recuerden que pueden ver las otras dos partes de este top en nuestro canal. Si te gusta el video, dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. No puedo ni comentarlo, es tan perturbado, tan raro este juego. O sea, os imagináis a la persona que se le ocurrió esto, en serio, ahí en su cama. Tengo que crear un juego único, algo nuevo, que nunca se haya visto. Panzer Dragoon. Puede que la saga Panzer Dragoon haya caído en el olvido, pero nosotros jamás olvidaremos la primera vez que vimos la intro del primer juego, una de las primeras secuencias full motion video de la historia de los videojuegos. Larga, espectacular y con sobredosis de dragones, como a nosotros nos gusta. World of Warcraft. No es de extrañar que Blizzard haya hecho una película de World of Warcraft, ya que las secuencias de introducción de todas y cada una de las expansiones del popular Massively Multiplayer Online Roleplaying Game son increíbles. Pero nos quedamos con la del juego base, la escena original, porque sigue trayéndonos gratos recuerdos de aquella época en la que un juego de fantasía reuniendo a más de 11 millones de jugadores, parecía cosa de ciencia ficción. Starcraft 2. Heart of the Swamp. En la primera parte de este top, hablamos de cómo algunas de estas secuencias son, en esencia, cortometrajes. Y el caso de Heart of the Swamp, la expansión de Starcraft 2, es uno de los que mejor lo refleja. Batalla espacial de escala épica, buenos efectos, tensión, emoción y hasta un final inesperado. Warhammer 40.000 Dawn of War. ¿Quién no ha pintado, coleccionado o jugado alguna vez con figuras Warhammer? Verlas cobrar vida en formato videojuego siempre es todo un espectáculo, sobre todo si el juego en cuestión comienza como lo hace Warhammer 40.000 Dawn of War, con una secuencia épica de esas que nos hacen levantarnos del sofá de un grito dispuestos a lanzarnos de cabeza al campo de batalla para vengar a nuestros hermanos marines espaciales. A primera vista, la secuela del mejor JRPG de la historia no parece una secuela propiamente dicha. Pero bastan unas horas para darnos cuenta de que Chrono Cross posee toda la magia que hizo grande a Chrono Trigger. Y además, una intro que pone los pelos de punta. Imposible de olvidar. Y este ha sido nuestro tercer top de mejores intros de videojuegos. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que faltó alguna otra gran intro de videojuegos? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima.